Los años 80 son conocidos como los años de plomo por el incremento de atentados terroristas en Euskadi. El Partido Socialista en Euskadi se convirtió en el principal partido que se enfrentaba al terrorismo ante la escasa presencia que tenían en esa comunidad por aquella etapa los otros partidos constitucionales, Alianza Popular, el Partido Comunista o el CDS. Tanto su secretario general, el señor Chiqui Venegas, como sus líderes regionales, el de Álava, don Fernando Huesa, el de Guipúzcoa, don Enrique Casas y el de Vizcaya, don Ricardo García de Amborenea, se convirtieron en los políticos que de manera pública se mostraban más firmes condenando la violencia etarra. Las fuerzas democráticas y desde luego el Partido Socialista invita a los ciudadanos a protestar contra la violencia, contra los asesinatos, contra el terrorismo, contra todo el derramamiento de sangre y en favor de la paz. Y nos da la impresión de que Rivatasuna está convocando para otra cosa. Rivatasuna está convocando para la venganza y para la intolerancia. Comentaristas de todas las ideologías del momento mostraban su admiración por los líderes del PSOE vasco. Entre ellos, el jefe de opinión de Diario 16, don Federico Jiménez de los Santos. Que tras un debate en televisión española en el que don Fernando Sabater criticó al PSOE vasco. Por no impedir que la entonces confusa organización GAL asesinara a terroristas, publicó un artículo en defensa de estos. No voy a reprocharle al compatriota Venegas sus errores de antaño. Sobre todo, después de ver en el programa del presidente Tola y el vicepresidente Guerra al Apolo Jeta Sabater, menos Apolo que Jeta, tratando de bobos o terroristas del Estado a Venegas, Damborenea y compañía. Esos que cometen el error político de partirse la cara por defender la bandera española. Total, un trapo. Yo me siento en la obligación moral de equivocarme junto a esos vascos sin salida con más viudas que votos. Porque frente a la frase, naturalmente francesa, peor que un crimen es un error, siempre preferiré el error al crimen. Y ya está uno otra vez dispuesto a cometer un error político y a decir, por ejemplo, que si fuera vasco, votaría socialista. En este caso concreto, porque además tendimos precisamente a tres socialistas vascos y he sabido que los liberales en España, los únicos socialistas que apreciamos es a los vascos. Porque además es cierto que están desarrollando un trabajo en muchas ocasiones heroico de ciudadanía, lo digo al margen de los cargos públicos. Enfrentarse al terrorismo salió caro a los socialistas. Don Enrique Casas, número uno del PSOE en Guipúzcoa, sería asesinado el 23 de febrero de 1984. Hoy le quiero rendir un homenaje al compañero Enrique Casas. Y creo que la única manera de hacerlo es darle la garantía a su memoria de que seguiremos luchando por la justicia, por la paz y por la libertad. Y que se haga justicia, sin duda alguna.